Música Hey familia que talanza como estan? Como se encuentre el dia de hoy? Espero que super chido Ya vieron que estamos de vuelta en Monterrey Aqui con mi compita Alex Otra vez Ya lo habran visto en episodios anteriores de Monterrey Ahorita nos vamos al estudio otra vez A Lucky Tattoo como siempre La casa que me recibe aqui en Monterrey Vamos a ver que vamos a hacer el dia de hoy pandilla Acompañenme Paso un basarcillo ayer donde habian unos marcos bien chidos A lo mejor pasamos a comprarlos el dia de hoy Como habran visto ya nos compramos el marco de Galerías Triunfo Chido 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 Vamos a ver si nos lo llevamos para la ciudad de Mexico O lo enviamos en paqueteria Asi que acompañenme a darle a la tinta Pues pandilla antes de que comencemos a tatuar Me vine aqui a un basarcillo que esta como a dos cuadras del estudio Vine por un marco que me encanto de verdad me gusto muchisimo ayer que pase Pero ahi estaba y ya no esta pandilla se lo llevaron Pero sin embargo aqui veo que tienen unos mas grandes Y hace rato que pase a comer me di una vueltecilla Y adentro tienen otros mas chiquillos Que nos pueden servir para unas pintuitas que tenemos ahi sin enmarcar Como vieron en los videos anteriores tengo muchisimas pinturas sin enmarcar Y tengo muchos marcos sin pinturas Pero nunca es suficiente para un tatuador Siempre siempre queremos mas marcos Bueno a mi en lo personal me encantan los tianguis Me encantan los bazares Me encantan las de antiguedades como podran ver Pues pandilla vamos a comprar unos marquitos vale Vamos a checar que tal estamos Vamos a ver si valen lo que cuestan Si podemos regatear o no Acompáñenme vamos a ver unos marquitos Antes de comenzar a tatuar Hoy voy a tatuar un cangrejillo Y tambien un escarabajo Y le di la idea de Pues vamos a fusionar los dos que te parece Y me dijo va 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 adelante Pero entonces fusioné un cangrejo Con lo que viene siendo un escarabajo Y la verdad el resultado me gusto muchisimo Lo hice anoche Voy a llamar a ver los marcos Y ahorita vamos a darle a la tinta Vale pandilla El marco que me gustaba estaba ahi Estaba realmente enorme Y tenia un precio de 100 pesos De verdad estaba baratisimo Aqui tenemos unos mas grandes Realmente grandes Pero el costo esta increible Este cuesta 100 pesos Esta muy chido Y este no tiene precio Pero yo creo que tambien me lo voy a llevar Este otro esta demasiado grande La verdad es muchisimo No creo llevarmelo Y acompáñenme aqui adentro Para ver que podemos encontrar Otros marquitos Vamos a ver si uno con esta Este es de 850 Permita a mi dale ¿Quieres que le muestre alguno? Si Vamos a comprar una foto Estos de aqui me gustan muchisimo 50 pesos Pues se puede llenar todo Tal vez dejar este espacio Como la foto Como la memoria Luisa Vamos a llevar los de estos Unos 4 Este esta bien chido 250 Pero lo que queremos es marcos Vamos a ver mas marcos Vamos a ver mas marcos Vamos a ver mas marcos Este espejo Uy miren este Este esta muy chido Este esta muy chido Pero el espacio es muy chiquito El espacio es muy chiquito Muy muy chiquito Pero esta muy bonito Esta muy chido Que muchos 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 Mas Esto bonito Esto es 40 pesitos Por lo que yo lleve este Este con su maria Luisa 35 Wow Miren este 400 Muy bonito Esto Es parte de un marco Uy Es una repisa No Uy Esta genial Esta repisa Esta muchisimo Me la voy a llevar 120 pesos Venga Vamos a esta tambien Estos que son Albumes Fotograficos Metimos como lo de la abuelita Old school Esto si es old school Inciensos anti zombie No manches Que pedo con esto No manches Mas marquito Ya A ver este seria interesante Más o menos Más o menos Que se yo Crecemos a llevar Estos tambien Miren este payasa Wow Que chido esta Uy Acá hay cosas mas interesantes Wow Uy Miren esos Uy Miren esos Que los residen Si ven Geniales Este tambien Wow esto está brutal esto está genial esta lámpara está atenta está buenísimo, 500 pesos está buenísimo pero no, por ahora no puedo gastar este sí nos lo vamos a llevar por 400 pesos excelente vamos a llevarnos este marco esta repisa y esto de aquí ya compramos los marquitos, ya nos dieron ya pagamos, ahorita se me acabó la batería por eso me lo grabé la repisa y el marcote, ahorita a ver como nos llevamos todos vamos a ver pues pandilla hicimos unas compras que no estaban preparadas pero eran una ganga tuvimos que hacerlo repisa y marquitos ahora sí pandilla vamos a tatuar porque ya se nos está haciendo tarde y no queremos terminar tarde el tatuaje de hoy ese cangrejito escarabajo, ese híbrido nos espera ahorita nos vemos pandilla porque me está costando trabajo llevar todo esto esta es la escarabajota que hicimos por el día de hoy fusionada con un cangrejillo y un cañecito, por qué no ya impreso del tamaño aunque yo creo que lo vamos a hacer un poquito más grande salió muy pequeñito aquí que ampliamos un poquito más vamos a pasarlo a la impresora vamos a darle a imprimir yo creo que este tamaño está perfecto yo creo que este tamaño está perfecto y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí también y listo para mí. Acabamos el tatuaje del día de hoy. Vamos a darle. Ya terminamos el híbrido escarabajo. Aquí queda en rejillo. ¿Cómo te sientes? Este es un tatuaje muy chido. Quedó muy bonito. Bueno, en lo personal a mí me gustó muchísimo. Fue un logro logrado. Porque el cliente desde un principio me dijo. Oye, quiero un cangrejo y quiero un escarabajo. No sé cuál de los dos hacerme contigo ya que estás aquí en Monterrey. Y le dije, pues, ¿por qué no lo fusionamos, canalito? Vamos a hacer un cangrejo escarabajo. A ver qué sale. Un híbrido ahí medio locochón. Y me dijo, va, pues te doy libertad creativa. Eso es lo que me gusta de ustedes, clientes. Que me den la libertad creativa de hacer cosas como esta. Que son completamente originales. Eso es lo que me gusta que me pidan, pandilla. Cosas muy, muy originales. Como vieron con este cliente y este tatuaje. Quedó muy chido el tatuaje. A mí, pues, como dije anteriormente, me gustó muchísimo. Pandilla, ¿ustedes opinen qué les gustó sobre este tatuaje? ¿En qué la regué? ¿Qué no debía haber puesto ahí? ¿Cierto color que tal vez no les haya gustado? Comenten, pandilla. Me gustaría que ustedes me digan igual qué opinan sobre los tatuajes que estoy haciendo. Que estoy subiendo al canal. Para que crezca también un poco más mi talento. No solo en base a lo que yo veo, sino a las opiniones de ustedes. Que son los que ven este canal. Que le dan click y se quedan hasta el final del video. Me gustaría que me dejen aquí en los comentarios si hacemos otro híbrido. Ya vieron que fue un cangrejo escarabajo. Pueden haber miles e infinidad de cosas que se pueden hacer de los híbridos. Bueno, pues como siempre, pandilla, muchas gracias por ver este video y quedarse hasta el final. Nos vemos. Hasta la próxima. Ya vamos en la tercera letra. Ya está bien un poquillo más, pandilla. Pero venga, venga. Se han quedado muy chidotas, eh. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!